Estamos aquí en Anakista y esta vez no vinieron los niños, pero... Estamos muy tristes porque los extrañamos tanto. Bueno, bueno, estamos aquí divirtiéndonos y aquí les dejamos un poco de video de lo que estamos viendo. Está padrísimo el lugar. Vámonos. Sigan viendo el video. Anakista es un parque temático ubicado en la cima de la montaña en Gatlinburg, Tennessee. La verdad es que nunca había escuchado de esta ciudad hasta que pasamos cerca de este lugar. Tiene un montón de cosas que hacer, zip lines, tiene puentes colgantes, tiene muchas flores, tiene una torre gigante donde puedes ver las montañas tan lejos como Kentucky. Tiene comida, tiene helados, tiene unas vistas preciosas y llegas a este lugar a través de una góndola. Quédate viendo este video para que veas más sobre Anakista. Como podrás ver en el mapa de Dallas a Tennessee, hay dos rutas. Una es de 14 horas y una es de 15 horas. Obviamente tomamos la de 14 horas y los escenarios en estas carreteras están impresionantes. Bueno, finalmente llegamos al parque y los precios por adultos son 26 dólares, por niños son 17 dólares. Si quieres el pase anual son 60 dólares y 51 por niño. Sí da miedo, se caiga. Lo primero que haces para llegar ahí es subirte a esta góndola donde sí se tarda unos 15 minutos para llegar. Aquí llegamos, acabamos de subir por aquí y aquí está la vinta. Vamos a ver a dónde vamos. Vamos a ver a dónde vamos. Acabamos de llegar a la cima y vean esta vista, nada más, chequense. Lo primero que te encuentras cuando subes, pues es como un pequeño comedor con mesas donde puedes sentarte a comer y ver las montañas. O también puedes sentarte en una tipo mecedora y disfrutar del paisaje. La decoración de los jardines está bastante creativa. Pusieron estos tipos pinceles y la pintura vienen siendo los diferentes colores de las flores. Nos encantaron estos tubitos de pinturas que estaban como si estuvieran chorreándose y tenían flores de diferentes colores. Más adelantito este que se llamaba Vista Gardens era como un jardín botánico que tenía plantas de diferentes especies y estaban muy bien decorados. Ahí voy, ahí voy. Ok, vamos a pasar el puentecito. Ay, se está temblando. Una vez que pasas por el jardín botánico te encuentras con esta torre que son como cinco pisos hacia arriba donde tienes unas vistas muy, muy padres. Y ahora sí, vamos por abajo. Y como no vino Yami y Axel, pues tuvimos que divertirnos por ellos. ¿Pasará sin caerse? ¿Tú qué piensas? Déjalo en los comentarios si tú crees que va a pasar sin caerse. No, ya perdí. Ya perdí. Nuestro viaje a Anakista concluyó con estos puentes colgantes que te dejarán con la boca abierta. No nos dio tiempo de subirnos a la zip line porque teníamos poco tiempo, pero sin embargo nos divertimos bastante. Te dejo con estas imágenes extra de nuestro viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!